Tercera hora de la mañana en E-Radio, segunda en InterEconomía Televisión. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo. Hay 14 provincias en alerta amarilla por viento. Va a nevar a partir de los 600 metros. 600 metros es algo menos que la altitud de Madrid. Es decir, que en la propia capital de España, capital de lo que todavía llamamos España, y en todo caso siempre será Madrid. O sea, no Madrid, Madrid, como dicen los gatos o castizos, oriundos de esta noble villa. Bueno, pues hoy puede nevar o nebusquear en pleno centro de Madrid. Esto gusta mucho a las familias, salen los niños, quieren hacer un muñeco, nieva poco. Si hubierais en Teruel, dicen los padres. ¿Qué es Teruel? Dice el niño. Pregunta dramática antes que el padre retroceda. Bueno, también va a llover. Y va a llover además de manera copiosa en Galicia y en Extremadura. Pero aunque sean en comarcas concretas, las lluvias van a ser muy copiosas. Las temperaturas van a bajar un poco. En Madrid ahora tenemos 4 grados. Hemos mejorado, estábamos a 0 grados hace una hora, o sea que bueno. Y vamos a llegar a 6. Tampoco es gran cosa. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 20 grados. Y la mínima en Teruel, 3 bajo 0. Es decir, nos movemos en los márgenes clásicos. Máxima, Canarias. Mínima, Teruel. De vez en cuando la hermana Soria, la hermana Cuenca, el primo León, la prima Ávila. Últimamente la prima Ávila es que no acude nunca. Debe haberse echado un novio. Ávila de los Caballeros. Bueno, vamos a ir a la Infanta porque esto del tiempo, hasta aquí el tiempo. Vamos a entrar en materia con todo el lío que se ha montado con el juicio de la Infanta. Vamos. Vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. El problema fundamental, a ver si lo aclaramos. El problema fundamental no es que la Infanta sea culpable o inocente. Es que la justicia española sea capaz de hacer justicia. O sea, el problema no es de la Casa Real, el problema es de la justicia española. El problema no es de una tía que no tiene vergüenza o dignidad para muchos y según otros, bueno, yo creo que lo fingen, esto no lo puede decir de nadie. Es una inocente a la que engañó el marido y sin embargo, a pesar de que el marido la traiciona por activa, por pasiva, con tías, con pasta, etcétera, y un día la monarquía no lo deja. Al contrario, si abraza a él con más entusiasmo, bueno, pues porque van a medias y de hecho el botín es a medias. Pero lo fundamental no es lo que le pase a la hija del rey, es que le pasa a las instituciones del Estado. Es posible que el jefe del Estado, el presidente del gobierno, el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, el fiscal anticorrupción, el jefe de la oposición, se conjuren para impedir que la justicia haga justicia. No solamente es posible, es un hecho. Eso ha sucedido. Y entonces, ahora, como hemos visto, primero no debió celebrarse ese juicio con ese ruido. Ni ese juicio ni ninguno. Lo dijimos ayer en cuanto hemos oído el primer audio de que con razón no se ocultaba el juez. Si es que es una vergüenza, así no se puede hacer un juicio. Pero ni por el justiciable ni por el juez. De ninguna manera. O sea, pegando voces y no es capaz de decir que despejen. Había como mil policías. Y había 60 manifestantes pegando gritos. Pues ¿para qué quieres la policía, señor juez? El juez estaba tan asustado que es que no se atreviene a despejar el entorno. No, se puede celebrar el juicio. Ese juicio debería repetirse. No están dadas las mínimas condiciones de, como dicen los jueces, serenidad y tranquilidad. Pero ahora, en lugar de habernos dado la grabación del juicio, que era lo fundamental, ahora están señalando, es como el que señala a la luna con el dedo y mira al dedo. Hombre, no mires el dedo, mira a la luna. O sea, el problema fundamental es si hay justicia. No si alguien ha sacado una foto, cuando es derecho de los ciudadanos acceder a una justicia pública. Y la justicia pública, en este caso, exigía agravar ese juicio. Y no con una cámara, como habitualmente, con seis. Porque es un documento histórico. Porque afecta al jefe del Estado, directamente. Porque hablamos de préstamos al margen de hacienda del jefe del Estado. Y los españoles tenemos derecho a saber en qué se gasta o malgasta nuestro dinero la jefatura del Estado. Y la hija del jefe del Estado, y el yerno del jefe del Estado, y el socio de la hija y del yerno del jefe del Estado, y no digo la madre del jefe del Estado, porque ya falleció en la maretta, por cierto. Casoplón regalo de Hussein de Jordania. Tenemos cada amigo por ahí. Pero ahora, ¿quién ha hecho una foto? No, pero el problema no es que haya una foto. El problema es que teníamos que tener la grabación completa del vídeo. Ya estamos en la doctrina de Bacigalupo. No hay que estigmatizar a Felipe González, que se presenta a las lecciones. Que no hubiera dirigido el GAL. Dices que, claro, grabar a la infanta, pues que lo hubieran robado. Que es que se llevaron mil millones de pesetas en pocos meses, solo entre Palma y Valencia. 5,9 millones de euros, mil millones de pesetas. Y eso no es nada. El palacete, solo el palacete de Pedralbes, unos 11, 12 millones. Más tres pisos que alquilan en Palma de Mallorca. Más los trasteros consiguientes. Más un local en Terrace y sobre todo el dinero. Que tengan fuera. ¿Cómo se va a disolver ese matrimonio? Aparte de lo que haya de amor o de sexo, la pasta. ¿Y si cambia el régimen? A ver si vamos a riñir. Y en las Islas Caimán hay un follón. Pero, pues, si hemos visto testimonios que prueban que evadían capitales, valiéndose de una sociedad que teóricamente estaba para ayudar a los niños con cáncer. Pero es que no tienen decoro, ni vergüenza, ni dignidad. Usar a los niños enfermos para eso, para evadir capitales. Lo han hecho. Por eso teníamos que haber visto el juicio. Y ahora, pues eso. Señalando la luna con el dedo y mirando el dedo. A ver si alguien ha hecho una foto. Es que... Qué mayor prueba. Luego, el pastel empieza a hornearse. Vamos a ver si al final, el que lo tiene que servir, que es el juez Castro. Esta es la única incógnita que hay. ¿Por dónde va a salir el juez? Te quedan seis meses para jubilarse, un año. Desde luego, con no grabar el juicio ha quedado fatal. Pero ahora es, va al banquillo o no va al banquillo. La imputa o no la imputa. Bueno, y aun si la imputa, la puedes imputar la audiencia. Porque aquí, si eres infanta de España, ya puedes hacer lo que hagas. Que tú entras por un... Como se decía antes de los cacos. Que entran en un juzgado por una puerta y salen por la otra. Y era verdad. Bueno, pues la infanta es que además de rodillas le hacen el rendezvous. Qué país tan servil. España siempre tiene una cierta dignidad. Ahora nada. Pero vamos a ver qué es lo que dicen. Por de pronto, la fiscalía ya desimputa a la señora del socio de Urán. Porque ahora es tremendo que por los mismos delitos, la señora del socio le imputaran cuatro delitos y a Cristina ninguno. Así que dice, bueno, pues en lugar de imputarle a Cristina, que era lo lógico, porque todos se han cometido los mismos delitos, todos te quincaban juntos, todos se lo llevaban juntos, pues vamos a desimputar también a la señora del socio para que no mande más correos. Contando, pues la condición astada de la infanta, que no puede pasar por la puerta de Alcalá, porque ojos azules, como se hacía llamar, urdanga, pues se toreaba en casa y fuera. Cosía para afuera, que se decía antes, pero vamos, cosía, que no la ha apuntado así mismo. Pues ya si le perdonan a la señora, a lo mejor el socio se calla. La mitad de los medios hoy, bueno, casi piden que el que haya hecho una foto con una caja de cerillas, pues que lo ahorquen. No sé, al final, el culpable va a ser el que haga una foto, los que han robado miles de millones de pesetas. Digo pesetas para entenderlo. En fin. Vamos con Maite Lobreiro y Miguel Ángel Pérez, les decía, y empezamos por ahí. Y luego ayer, Miquel Roca, que como ya ha acabado de defender a la hija del jefe del Estado, pues ahora sigue en lo suyo, que es demoler el Estado. Eso demuestra el Estado de la nación. O sea, que el jefe de Estado tenga como abogado de su hija a un separatista y al mayor traficante de influencias de España, hay que echarle, ¿eh? Bueno, pues le ha echado. El fiscal Pedro Rack podría pedir hasta 19 años de prisión para Iñaki Urdangarín por los delitos de malversación, fraude a la administración, falsedad documental y blanqueo. Para su socio, Diego Torres, solicitará 15 años de cárcel. La situación que prevé el fiscal para la infanta Cristina y la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, contrasta con estas penas. Ambas serían esculpadas, desaparecerían de la lista de acusados y, por tanto, no llegarían a sentarse en el banquillo durante el juicio. Mientras tanto, el juez Castro busca a la persona o personas que grabaron el vídeo de la declaración de la infanta y que ha difundido el diario El Mundo. El juez instructor dice que tiene pistas sobre quién pudo ser. Miquel Roca adelantaba que no molestará a Castro con estas cuestiones. ¿Tienen alguna sospecha de quién han podido ser? Sí, tenemos alguna, pero no se la puedo desvelar, claro. ¿Cómo se siente después de haber inventado de todas las cosas? Hombre, esto me parece algo incalificable, de verdad. Qué astucia, hay que premiarnos a todos, porque no voy a decir nada. Su señoría acordará y resolverá. ¿Pumarán algún tipo de acción ustedes? Su señoría acordará y resolverá. La risa incalificable, o sea, cuando te la desimputan, te parece bien, ¿no? Y ahora, porque te hacen una foto. ¡Ay, castigo! Estás quedando en nada. Pues en algunos medios se dice que la filtración parte directamente del entorno de Urdanga. Lo que han visto ustedes, que ahora quieren conversar con el que la espanta no ha hecho nada, porque el marido lo ha hecho todo. Cuando el 50% de la sociedad que se lleva a los fondos, Aizón, es al 50%. Tú vas a Hacienda y dices, no, es que yo soy tonto, pero mi señora, que sabe mucho de números, es la que hacía, y ella es la culpable de todo. Dice, bueno, pero ustedes están en gananciales, ¿no? Sí, 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 y tiene una sociedad del 50%, sí, 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 pues tú vas a pagar exactamente lo mismo que la lista de su señora. Y no me toquen las narices que le ponga una multa que lo mando a la cárcel, que así opera Hacienda. No con la infanta, por Dios. Entonces, como ahora quieren atizarle a Urdanga Garín, anoche corrió la especie de que el sitio donde han colgado ese vídeo, que demuestra que ese juicio no se debió celebrar, que ese juicio debería repetirse, pero en condiciones, y grabado, y archigrabado. O sea, es Buzzi, que es un servidor, que curiosamente está el fotógrafo del mundo que consiguió, con una cámara que lleva en un calcetín, la foto de Felipe González en el Supremo declarando por el gato. Y quiénes están ahí, quién es el CEO, el chief, tal, tal, es decir, el que manda en esa cosa, pues se llama Marcial. Marcial, tú eres el más grande, o sea, se ve que eres madrileño, no. Marcial Cuquerella. Le sonará el nombre exactamente, ese hermano de Julita Cuquerella, la secretaria de Urdanga Garín. Y hermano también, de otra hermana, que estaba falsamente empleada por Urdanga Garín. Una pista, señor juez. Digo, algunos medios, ya se sabe que los periodistas se enredan cuando no hay información, pues rumores, conjeturas, pero que esa empresa tiene estos señores es así, que son los Cuquerella, el Cuquerella es el que manda, es así. Y Pedro J., que diga lo que diga, no se retirará jamás, ayer en un Twitter, dice, enhorabuena a Buzzi por haber publicado ese vídeo. Es digno de Quintela. Tan digno de Quintela, que es el que hizo la foto de Felipe González, como que trabaja ahí. No ha dicho nada, pero el que quiera entender, pues yo lo explico para que lo entienda hasta el ministro de Justicia. Aprovechando que ya son las ocho y cuarto, yo creo que estará despierto. Pero esto, ¿qué? Ahora Urdanga Garín es el malo. Pues en lugar de filtrar los correos, Diego Torres los filtrará a Urdanga Garín. ¿Ustedes qué creen? ¿Que este pájaro se va a tirar 20 años en la cárcel? Bueno, aunque sean tres. Calladito. ¿Este? Pero por favor. Bueno, vamos ahora con la aportación a la unidad de España y sobre todo a la nación y al Estado de Derecho del abogado de la Infanta elegido por el rey para defender los intereses de su familia, en contra, por cierto, de los de la nación y del Estado. Miquel Roca participó anoche en un acto en Madrid donde fue presentado por el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, porque Gallardón no acudió a última hora de la cita. Hay que escuchar la voz del pueblo, dijo en referencia a Cataluña. La solución al problema, añadió, pasa por hablar, dialogar y sentarse. Miquel Roca no disimuló lo que piensa al respecto del desafío independentista y sobre lo que considera que debería hacer Rajoy. El maquinista tiene que parar la máquina, dijo. El abogado de la Infanta defendió un nuevo orden constitucional. A su juicio, el estado de las autonomías está agotado. Bueno, el estado de las autonomías lo creó él. Lo de nacionalidades y regiones lo puso Roca. Y tragaron los idiotas de UCD que no sabían lo que hacían. Y bueno, el peso era peces barba, pues que para descansa. Nunca se enteró de nada más que para el mal. Ahora ya está agotado. Es decir, ya han exprimido la ubre, la vaca ya no da más de sí. Dice el maquinista que para el tren, pero no era un choque de trenes. ¿Qué hay del maquinista del partido de Roca? Un tal más. Porque el nuestro está parado. El nuestro, bueno, el nuestro, digo el nuestro por decir algo. En fin, al gobierno de España. Mariano no ha hecho nada, ni bueno ni malo. Está en vía muerta. El que no para de moverse es Artur Mas, que viene a atizarle a nuestra locomotora. Y nuestro locomotoro, pues como el célebre personaje tan divertido de hace muchos años, que encantaban los niños. Locomotoro, Valentina y el capitán tan. Bueno, pues locomotoro, o sea, Mariano, quieto. Quieto. Y Artur Mas, buuuu. Y Gallardón, que tiene más cara que espalda. Cargado de espaldas está últimamente, debe ser por sus pecados y fracasos. Hoy se pone a votación la ley del aborto nominal. Se pueden llevar, aparte de decirle a Villalobos que no será una sorpresa, alguna sorpresa. Porque es una chapuza de ley infecta. Pero vamos, chapuza infecta, infecta la ley absurda y además contradictoria. Pero bueno, así es Gallardón y ya lo van conociendo. Claro, presentar a Miquel Roca de pronto, dice, hombre, después de lo que se ha montado en Palma, si yo lo presento va a parecer que vamos juntos, hombre, ya sabemos que vais juntos. Ya sabemos que todos servís al mismo señor. Y que no estás en la familia real porque el rey a último hora lo impidió. Ese hombre que sí, Alberto, que nos conocimos hace tiempo. Y lo presenta Miguel Ángel Fernández Zordoñez. Si en España hubiera justicia, Miguel Ángel Fernández Zordoñez estaría en la senda de al lado de Bárcenas. Con sentencia firme. Es el culpable de todas las fechorías en todas las cajas de ahorro de España. Todas. Todas las ha hecho él, las ha permitido él. Y encima, presentando. En fin. Mientras tanto, empiezan a hacerse las listas y los políticos se mueven. O sea, por la opinión pública no se mueve nadie. Pero, amigo, a la hora del cargo, y más un cargo mollar, como es el de eurodiputado, y luego la vanidad de ser número uno, número dos, número tres, pero sí es igual, si no sabemos a quién votamos. ¿Qué más da? O sea, a ver, sinceramente. ¿Quién sabe los veintitantos diputados, en el caso de los que han votado al PP, qué hay por Madrid? En las generales. Hablo de las generales. No les cuento las municipales. Les pregunto por los concejales, no los conoce ni la familia. Dice, ¡ay! O sea, José Mari, que eras concejal. Fíjate. ¿Y yo qué creía? Que estabas en el catastro. Bueno, pues... Nadie. Nadie. En listas cerradas y bloqueadas, votas a un partido, y a veces a un candidato. Candidata o candidate. Esa es la realidad. Pero ellos no. Ellos, la vanidad, ante todo. Y entonces, como han puesto la mano derecha de Rubalcaba, dirán ustedes, ¿cuál es la mano izquierda? Pues Rubalcaba. Pues entonces, hay un alboroto en el gallinero sociata notable. Pero nada comparable al que hay en el Partido Popular. Porque como en Sevilla sigue vacante la sede de Arena, que además está vivo. ¿Stalin ha muerto? Sí. ¿Quién se lo dice? ¿Arena se ha caído? Sí. ¿Y quién se lo comunica? Mariano no se atreve. Le temen más que a un nublado. Fue Cospedal a echarlo, y un poco más, y tiran a Cospedal, vamos, por despernia. Perros abajo, o sea, o por el estrecho la ahogan, o sea, es una cosa tremenda. El viaje de Cospedal un poco más, y es una tragedia en el estrecho. Y además, hasta en el Pepe Vasco, a Lanchita Quiroga, a Samonita, a Florerito, y que van a tal, a arreglos florales, que va por Ollar Zabal. Y a usted, pero usted no le tiene manía. Pues sí, sí, no si me divierte. Pero el que vaya a poner a Lanchita Quiroga no creo que sea muy bueno. En todo caso, esto es la prueba de que aquí, a la hora de mandar, se parecen todos muchos. Elena Valenciano como número uno en las listas europeas del PSOE, y Óscar López de regreso a Castilla y León. La dispersión del equipo de Rubalcaba ha encendido todas las alarmas sobre el futuro del secretario general. Valenciano negaba ayer su posible retirada, aunque daba a entender que todo depende del resultado de los comicios europeos. No se la juega Alfredo P. Rubalcaba, se la juega el PSOE. A ver si nos aclaramos. Se la juega el PSOE, se la juega España y se la juega Europa. Se la juegan los ciudadanos y ciudadanas que necesitan una Europa que atienda a la gente y no a los mercados. Este es el juego. Se atienda a la gente y no a los mercados, dice. ¿Qué pasa? ¿Vas a renunciar al latisueldo? Los mercados. Ah, ¿qué pasa? Que vamos a otra crisis. Lo vais a meter otra vez en otra crisis. Pandilla de inútiles. Atienda a la gente y no a los mercados. Pero, hombre, esto no lo dice ni el Pablito Iglesias este. Pero, vamos, esto no lo dice ni el perro flauta más arrastrado que echaron de la Puerta del Sol y se quedó allí y parece un mendigo. O sea, esto no lo dice ni un figurante en una película española de terror. O sea, una no lo es. La gente y no los mercados. ¡Uy! ¡Qué pensamiento profundo hay ahí! Pero, cuidado, cuidadín, porque lo marcaba naturalmente con que ganen por un voto, por supuesto que es candidato. Y además gana porque lo hace el reglamento. Por eso se han adelantado Felipe González y Cebrián, que vuelven a mandar en el PSOE y montaron el número de Susanita Visita a Cataluña. Primero con el follonero, luego con el maquinista más, luego ella paseando por allí, etc. Y al día siguiente, que es lo fundamental, editorial del país. Como bien han subrayado Felipe González y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Y Pedro de Tena lo anunció. Y lo anunció en Libertad Digital, lo comentábamos ayer. Ojo, que esta tía, digo, esta excelentísima señora de la cueva de Alí Babá, del PSOE andaluz, convoca elecciones este invierno. Es elegida presidenta de la Junta de Andalucía. Convoca elecciones diciendo que ya no quiere estar deslegitimada, quiere el respaldo del pueblo. Ella no es solamente el dedo de Griñán y tal, no. Ella es Susana, que es como la Toñi de las tardes, pero todo el día. Y ella también está con la gente y contra los mercados. Y gana las elecciones. Y en un año, pata a pumba, candidata frente a Mariano. Esta es la operación prisa. No sé si Soraya la alienta, que es la que financia el tinglao. Pero cuidadito con Susanita. Y luego, además, en el PP, claro, es que los han pillado con el carrito del helado. Llevan dos años y sigue sin nada, sin saberse nada. Claro, la gente ya, aunque sea por el espectáculo, dice, hombre, pues si no es el de Cospedal, pues que sea Esperanza, oña, que es una cosa espectacular. Y eso sería ya duelo en la cumbre. A lo mejor perdemos por las nuestras más guapas. Porque ya la cosa ha llegado a este punto. Además, es una alcaldesa extraordinaria. Pero, ¿qué? Como nos movemos en este mundo de apariencias y fantasmagorías. Susana Díaz observa el reto del Partido Socialista en las elecciones europeas desde la distancia. La presidenta de los socialistas andaluces no descarta disolver las cortes de vuelta del verano y convocar elecciones. Con un PP sin candidato en Andalucía, la pérdida de votos que dan las encuestas a socialistas y populares se reparte por igual. Mañana por la tarde finaliza el plazo para presentar los avales y ser precandidato a liderar el PP andaluz. De momento, nadie los ha presentado. José Luis Sanz sigue siendo el favorito en las quinielas. Sin embargo, en las redes sociales los militantes apuestan también por otros nombres. Entre ellos, la delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, o la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña. Bueno, pues Fuengirola, que lleva muchos años y es una persona de gran arraigo y habla muy bien. Y bueno, o sea, no voy a extenderme en comparaciones que serían realmente odiosas. Ustedes ven a Esperanza Oña y la oyen hablar. Y luego ven las cuentas de Fuengirola. O ven a Susana Díaz, la oyen hablar y ven las cuentas de la Junta de Andalucía. Y ya está. Ya está. Rubia por rubia. Seguro además que Susana es teñida. O sea que... Pero lo fundamental es que estamos en la fantasmagoría. En la dedocracia y luego en la mercadotecnia electoral. Posiblemente votarían, posiblemente a Sanz, que es también un gran alcalde de Tomares, que ahora dicen que es el municipio más rico de España. Cosa que en Andalucía tiene mérito, ¿eh? Y que lo hace muy bien y que tiene muy buenos alcaldes y alcaldesas el PP en Andalucía desde hace tiempo. Y esa cantera no tira nunca porque mandaba Javier Arena, Javier Arena. Y como mandaba Javier Arena, Javier Arena ahí no levantaba la cabeza a nadie, nadie levantaba la cabeza. No levantaba la cabeza a nadie. Y era así. Y así 30 años. Y el PSOE mandando. Y Javier Arena estaba a punto de ganar las elecciones y de echar al PSOE. Y estaba a punto de ganar las elecciones y de echar al PSOE. Y a punto estaba de ganar las elecciones y de echar al PSOE. 34 años. Pero lo mejor es lo del PP Vasco. Yo confieso que, no sé, si echa a Ollarzabal, a lo mejor me compre un florero también. A pocas semanas del Congreso Extraordinario del PP Vasco, la posible salida de Iñaki Ollarzabal como secretario general ha provocado una crisis en la formación. Arantxa Quiroga pretende que el líder del PP en Vizcaya, Antón Damborenea, sea su número dos. La decisión no la comparte Alfonso Alonso, que lidera el PP en Álava y apuesta por Ollarzabal. Ayer una tensa reunión entre Quiroga y Alonso se extendió tres horas. Antes del encuentro, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, apoyaba a Ollarzabal. Yo qué quería que le diga. Si yo fuese el presidente del PP del País Vasco, no me gustaría algo más que poder contar con Iñaki Ollarzabal en mi equipo y muy cerca. Yo le he dicho que se case con él, pero claro, no caí en la cuenta de que a lo mejor cuando ya alzaba el salido del armario, se casó, que es lo que suele pasar. Pasó a grande Marlaska, primero salió del armario y luego salió de la justicia. Qué desastre. Un juez tan guapo. Y ya, nada, vocal del PP, diciendo que somos iguales ante la ley, que el juicio de la infanta lo demuestra. Ahora, oye, la vida es muy amplia, Maroto. Podéis tener un futuro compartido con Bildu, Iñaki y tú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira Francia, o sea, las aperturas son como en el ajedrez, son infinitas. O sea, ¿a quién sabe? Ahora, Aracha Quiroga dice, claro, si está este, yo no voy a pintar nada. Voy a ser Ikebana toda la vida, el florero, encima luego se burlan de mí en el radio, etcétera, etcétera. A este le corto la cabeza, pongo a Adán Borenea, que es más formal y que es mío, porque lo pongo yo, y se acabó ya, aquí no mandan ni Soraya ni el perro a las cabras, vamos, aquí mando yo. Y sería verdad. Con lo cual, Aracha, tienes mi apoyo. Son las 8.30, bueno, mientras hechas a hoy arzaban las menos, pero en fin. Y estaban todos unidos, eh, excepto a la hora de mandar. Bueno, por último, hoy hay una votación muy curiosa en el Congreso. Van a votar en urnas y con papeletas. Esto es una cosa rarísima, es la tercera vez que pasa en no sé cuánto tiempo. Una así con papeleta. Nadie se fía de nadie. Bueno, la clave es que el PSOE cree que en el PP las conciencias están tan levantiscas contra la ley del aborto de Gallardón, viendo además la que ha montado Monago en Extremadura, que ha ofrecido a Izquierda Unida un plan para ir contra la ley del aborto de Gallardón. Bueno, este le hace un escrache un día en su casa y le mata al perro, o sea, cualquier cosa. Está Monago lanzado. Pero no sabemos lo que va a pasar hoy en el Congreso. El Pleno del Congreso decide hoy con votos secretos sobre la proposición no de ley del grupo socialista que pide la retirada del anteproyecto de la ley del aborto. Los diputados votarán en una horna con papeleta. Los socialistas pretenden que los diputados del PP, que se han manifestado disconformes con la reforma, puedan expresarse, dicen, en libertad. Bueno, pero expresarse en libertad es decir que no se tramite. No es lo mismo. También los que están en contra de esta basura de ley que ha hecho Gallardón, ya os explico por qué, es una basura, pues dirán no, no, que se tramite. Luego ya diremos, luego no dirán nada. Pero el PSOE se lo ha querido poner difícil y en el fondo se lo ha puesto fácil. ¿Por qué? Porque Rubalcaba no es lo inteligente que cree Rubalcaba. Ni siquiera lo inteligente que cree Elena Valenciano. Problema básico. La semana pasada, y ha pasado casi inadvertido, en el Congreso le preguntaron a Gallardón qué pasaba con la señora que abortara un feto con malformaciones. Que es, en el fondo, el único conflicto y el único elemento de diferencia que hay con la ley de supuestos, que es la que había del 85, Felipe González, con el apoyo del Partido Popular, Aznar jamás la derogó. Y repito lo que he dicho siempre. Los que están en contra del aborto van a seguir estando en contra del aborto siempre. Y los que están a favor van a estar a favor siempre. Pero en un Estado de Derecho tiene que haber un ámbito legal en el que los que están a favor del derecho del no nacido y los que están a favor de la libertad de la madre que da a luz, pues tengan un elemento de consenso. Ese consenso existía, excepto por un coladero en la ley del 85. Se lo carga Zapatero con la ley de plazos, porque Zapatero fue a dividir a partir España, porque Zapatero ha sido letal. Bueno, ¿qué pasa? Que este se inventa lo de la malformación del feto, que es lo más discutible y discutible que pueda haber. Y entonces cuando le aprietan, dice, pero usted ha dicho que ninguna mujer sería condenada por abortar. Eso he dicho. Dice, ah, y entonces si aborta por malformación del feto, que es un supuesto que usted no contempla, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, habría que evaluar la salud psicológica. Leche, ese es el problema que había en el tercer supuesto de la ley del 85, que afectara a la salud física o psicológica de la madre. O sea, que al final lo de la malformación del feto pasa al agujero negro de quién evalúa cómo afecta psicológicamente a la madre, a la posible madre, con respecto al nasciturus, que son dos bienes a proteger. La madre, la vida y la libertad de la madre, y la vida, que no tiene libertad, del nasciturus, que está ahí esperando a ver si nace. Pero puede estar muerto, malformado, etc. Y entonces, si no les vas a imponer ningún castigo a las mujeres que aborten un feto con malformación, ¿qué vas a hacer? Y dice, ah, no, entonces habría que evaluar la salud psicológica. Pues estamos otra vez en el 85. ¿Cuál era el problema del 85? Pues que había sinvergüenzas que con esto de la salud psicológica, en las clínicas abortistas había psicólogos que sin mirar te firmaban ojo a la salud psicológica y había abortos de 7 y 8 meses en Barcelona. Esta es la historia. Y eso es lo que había que controlar. Insisto, acuerdo de fondo no lo va a haber nunca. Pero puede haber, digamos, un terreno de consenso. Para el que está en contra del aborto, el aborto siempre será un crimen. Y para el que está a favor del aborto, pues será un crimen, pero tiene que ser, y la mano es un crimen, es un hecho de la libertad de la madre. Y estamos ante dos bienes que pueden colisionar. El bien de la madre y el bien del que pueden hacer. Vamos, del que si lo dejan, nace. Otra cosa es que nazca vivo, que nazca malformado, que nazca con... Yo qué sé, cosas que antes no se sabían y que cambió ahora, pues cuando te hacen ya el análisis, pues ya saben, este niño le falta tal, no tiene pulmones, no ve, yo qué sé. Y entonces se plantea la cuestión de fondo. Y dice Gallardón, entonces habría que evaluar la salud psicológica. Pues ya estamos en el 85. ¿Para eso has montado este número? ¿Para volver a lo mismo? Pues hombre, haber empezado diciendo, vamos a volver a la ley del 85, pero mejorando lo de la salud psicológica. Es decir, que no sea en la clínica. Que haya psicólogos, aparte, que sean fiables y que no dependan, que no cobren de la clínica abortista, porque van a decir que todas están fatales y que aborten cuanto antes. Esta es la gran cuestión. Pero que aquí todo el mundo va de hipócrita. Yo por la libertad de la madre, bueno, y el que puede nacer también tiene derechos. No, yo por el derecho a la vida, bueno, y la madre algo tendrá que decir. No, aquí todo el mundo eso, blanco o negro, bueno, pues por desgracia la realidad es grisácea. Y cuando la toca Gallardón, marronácea. O sea, tanto follón, tanto lío, para al final volver al problema del 85. ¿Quién evalúa si la salud psicológica de la madre permite o no el aborto? Al final, esta es la verdad del cuento. ¿Qué es desagradable? Ya lo sé, para los dos bandos. Pero es la verdad. En fin, no sé qué pasará hoy, pero vamos a ir a la tertulia. Antes recordemos a oyentes y televidentes cómo pueden participar. Pueden dejar un mensaje en el contestador llamando al 91 409 0503, 91 409 0503, enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana, arroba esradio.fm y también dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba eslamanana de FJL. Entre todos los que participen, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Juan Casals de Barcelona. Me alegra profundamente. Por lo menos no se lo ha llegado Miquel Roca. No. De Madrid. Sería difícil, pero bueno. No, no. Tiene que llamar. No, no. Te por seguro que le graban y no se escucha y no mira. Hola, Miquel. Bueno, vamos a la tertulia. Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico.